Sorteo la Copa América 20-24. Y empiezan a cortarse los caminos rumbo al mes de junio, cuando la Argentina tendrá nada más y nada menos que la responsabilidad de dar inicio a la Copa América 20-24 en los Estados Unidos, justamente siendo el último campeón del certamen obtenido en Brasil en el año 2021. Previo al sorteo, habló Lionel Scaloni. Claro, fue el hombre que llevó adelante de todos los presentes allí en Miami, la Copa América. Empezamos repasando su palabra, lo dicho por el propio entrenador argentino, antes de conocer a los rivales del grupo. Leo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, muy especial. Creo que es la primera vez que la tengo tanto en los brazos. Sí, cuando la ganamos no recuerdo. ¿La querían todos? Sí, no tengo una imagen de haberla tenido. Así que ahora es cuando más la tuve. Así que muy linda, muy especial. ¿Qué sentiste al portarla ahora y qué sentiste al ganarla en aquella oportunidad? Porque fue donde comenzó todo, ¿no? Sí, bueno, fue un momento... Por todo lo que dijo también Alejandro, lo que se había vivido en esa época, veníamos de una época dura en la vida de todos, de la pandemia. Y fue una copa difícil. Y bueno, haberla ganado, con todo el condimento de haberla ganado en el Maracaná y, bueno, fue el inicio de una buena era. Y bueno, sí, ahí se podría decir que empezó todo, ¿no? Pero además fue una final épica en el Maracaná frente a Brasil. Y ese momento tan especial que comienza. Una historia escrita con oro, definitivamente. Ahora sí la quieres volver a cargar. A ver, ¿cuánto pesa? ¡Ándale! Es hermosa, la verdad. La verdad que es hermosa y es diferente, es lo que decía Brasil. El actual campeón. La verdad que muy emotivo y, bueno, ojalá se vuelva a ganar. Creo que es muy difícil, el nivel es muy competitivo, pero bueno, la selección argentina está bien. Hecho el sorteo, vayamos a lo importante. ¿Cómo quedó el grupo de Argentina? Mira... Cortito, antes de eso, ojalá se vuelva a ganar. Y no ojalá la volvamos a ganar. Sigue en duda la situación del Enel Scaloni. No está clara su continuidad al frente del seleccionado argentino, al cierre de la ceremonia. Obviamente dejó nuevamente esa pausa que decía después de las eliminatorias sudamericanas. Pero claro, Margie, que se ha sorteado el cuadro de Copa América. Todos los detalles y empezamos por lo más importante, por el grupo de la Argentina, que ya era cabeza de serie. Allí está, lo estamos compartiendo en detalle. Argentina, que tendrá su primer partido el 20 de junio. Agenden todos a quienes quieran ir. Su segundo partido el 25 de junio y va a finalizar la fase de grupo el 29. ¿Quiénes están en el grupo de la Argentina? El primer bolillero lo dio a Perú, el segundo lo dio a Chile y el tercero dio CONCACAF 5. ¿Eso qué significa? Que es un partido que deben definir en el grupo de la Argentina, previo en el mes de marzo, dos seleccionados de CONCACAF, Canadá y Trinidad-Tobago. Del ganador de ese partido saldrá el tercer rival de la Argentina. En particular, el orden de partidos es Canadá o Trinidad-Tobago, el 20 de junio. Bien. Chile, en el partido segundo de la Argentina, en el segundo partido, el 25 de junio. Y cerrará la fase de grupos con Perú, el seleccionado argentino. Entonces, con el ganador de Canadá, Trinidad-Tobago. Exacto, va de abajo hacia arriba. Perfecto. Grupo B. Vamos a compartir cómo quedaron las zonas. Presten atención al grupo B, porque Argentina ha de pasar, recuerden que clasifican los dos primeros. Tendrá que enfrentar, si es primero, el segundo del grupo B. Y si es segundo, el primero del grupo B. México, Ecuador, Venezuela y Jamaica. Grupo que no tiene grandes complicaciones. De hecho, Argentina viene de jugar en el último mundial frente a México. Tienes razón. Compite con Ecuador y ha iniciado su camino en eliminatorias sudamericanas. Y Venezuela, el equipo de nuestro continente y Jamaica. Un seleccionado de los más débiles. Nos vamos al C. Y acá empieza el camino para avanzar en la copa. Estados Unidos, cabeza de serie, porque es el organizador. Uruguay, Panamá y Bolivia. Lindo grupo, ¿no? Para Estados Unidos y para Uruguay, principalmente. Lindo para ver y para seguirlo. Vamos a estar atentos a ese grupo. Veremos qué pasa. Y presten atención a este grupo. Este es el grupo que podemos denominar el de la muerte. Brasil, Colombia, Paraguay y con Kaká 6, que saldrá del ganador entre Honduras y Costa Rica. Bien. Grupo con tres seleccionados fuertes de Sudamérica. Claro que el presente, salvo de Colombia, el de Brasil y el de Paraguay, no es el mejor en eliminatorias sudamericanas. Pero bueno, son tres seleccionados con historia y respetable. Veremos finalmente en marzo quién integra este grupo. Si es Honduras o Costa Rica.